¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las emociones? Y ahora ofrecen cursos de neurofelicidad. Neurofelicidad. Aprenda usted a ser feliz en una semana. Pero yo suelo decir que si a mí me garantizan que con un curso de esos voy a ser feliz, no lo haría. ¿Sabéis por qué? Porque no quiero ser feliz, quiero ser Javier. Y quiero ser Javier con mis tristezas, mis recuerdos, mis alegrías, mis penas, mis filias, mis fobias, mis miedos, mis fantasmas, mis ascos. Y si me hacen a mí ser feliz, como si me amputan las dos piernas y los dos brazos. Sería un Javier amputado. Y yo no quiero que me amputen nada. Así no soy feliz, pues no soy, pero soy Javier. Porque no me imagino un estado constante de imbecilidad. O sea, me pilla un coche, me da un paso de cebra y me río. Como soy feliz, me digo, oye, pásame otra vez. Marcha atrás, si no te importa. ¿Qué me gusta? Un media horica más pasándome. Es surrealista, la verdad. Pero entonces ya veis, entonces si no os sois felices no os preocupéis. El diseño no viene para esto.